A, 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 A de avión, quiero volar, A, 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 B, B, B de bici, voy en bici, B, 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 C, 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 C de cangrejo, rojo y pequeño, C, 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 D, 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 D de vino, D, 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 E, E, E de elefante, camina elefante, E, 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 F, F, F de frutas, dulces, ricas, frutas, F, F, G, 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 G de gelatina, blandita gelatina, G, 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 H, 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 H de hola, 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 H, 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 I, I, I de iglú, helado y frío, iglú, I, 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 J, 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 J de jirafa, jirafa grande y alta, J, 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 K, 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 K de koala, lindo kawai koala, K, K, K L, 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 L de lagarto, rápido lagarto, L, 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 M, 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 M de monstruo, no tengas miedo, M, 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 M Q de queso, oloroso queso, Q, Q, Q. R, 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 R de radio, suenan mil canciones, R, R, R. S, 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 S de serciente, S, 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 S. T, 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 T de tortuga, muy lenta tortuga, T, 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 U, 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 U de unicornio, mágico unicornio, U, 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 U. V, 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 V de verduras, me gustan las verduras, V, 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 W, walkie-talkie, corto cambio y cierro, V, W. X, 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 X de silofno, do, re, ni, X, 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 Y, 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 Y de yogur, muy rico yogur, Y, 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 Z, 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 Z de zoo, cuántos animales, Z, 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 Z. ¡Bien! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van, por la ciudad. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, las puertas del bus se abren y cierran, por la ciudad. Los limpiaparabrisas hacen suiz, 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 suiz Tienden y apagan por la ciudad El claxon del bus suena pipipi, pipipi, pipipi El claxon del bus suena pipipi por la ciudad El motor del bus hace brum brum brum, brum 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 brum, el motor del bus hace brum 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 por la ciudad Los amigos de Cofín suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los amigos de Cofín suben y bajan por la ciudad Los amigos en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Los amigos en el bus dicen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Bebé autobús hace pipipi, pipi ä! Bip, 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 bebé autobús hace bip, 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 ama viajar. ¡Sí! Hermana autobús da vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Hermana autobús da vueltas y vueltas, ama viajar. Hermano autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hermano autobús sube y baja, ama viajar. Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea. Mamá autobús se balancea, ama viajar. Papá autobús acelera, acelera, acelera. Papá autobús acelera, ama viajar. Bebé autobús hace bip, 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 bip. Bip, 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 bebé autobús hace bip, 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 ama viajar. Cuquín les dice, os amo mucho, os amo mucho, os amo mucho. Cuquín les dice, os amo mucho, ama viajar. La familia autobús dice adiós, dice adiós, dice adiós, dice adiós. La familia autobús dice adiós, aman viajar, aman viajar, aman viajar.